Música Buenas tardes y muchas gracias a todos los medios y al asistente a esta rueda de prensa donde por parte de CTA vamos a insistir en la organización de los trabajadores y por ello pues tenemos en mente la organización de una asamblea de todos los trabajadores a nivel comarcal en Palma del Río el próximo día 7 Decir pues que hemos tratado y hemos elaborado una comparativa del convenio una comparativa que vamos a repartir en toda la comarca y hacerle llegar a los trabajadores para que vean el retroceso que ha acontecido la firma del convenio en solitario por parte de UGT Vamos a anunciar también la organización de los diferentes actos que CTA va a tener en esta comarca pero también en el provincial a través de Paco Mero sobre el primero de mayo y también nos hablará nuestro compañero y secretario local de las campañas de las nuevas campañas que se avecinan, las campañas de temporalidad Decir, como digo, que el próximo día 7 vamos a tener una asamblea en la caseta municipal de Palma del Río tendrá lugar sobre las 7 y media u 8 de la tarde donde vamos a extendernos un poco más en toda la situación que vive el campo hoy por hoy y en mantenernos firmes y de forma organizada para hacer ver a las instituciones pues que los trabajadores no estamos cada uno por nuestro lado sino que estamos organizados y bien organizados y digo esto porque también queremos y nos gustaría resaltar las consecuencias que tuvieron las últimas movilizaciones que hemos protagonizado sobre todo en Palma del Río pero también en otras comarcas de todos los trabajadores en el mes de febrero solicitando varias cuestiones una de ellas era posicionarnos y tener una razón de peso y de fuerza frente a la firma del convenio para que no fuera un gran retroceso otra de ellas era mayor caso de las instituciones y en ese sentido pues en ambos sentidos creemos que ha sido éxito pero sobre todo en el sentido de meter presión a las instituciones que deciden el futuro pues de los trabajadores y trabajadoras de la provincia de Córdoba y decimos esto porque tal y como anunciamos y tal y como temíamos y digo temíamos pues la inspección de trabajo efectivamente con el caso de nublos con el caso de nublos ha esperado a que las movilizaciones terminasen a que los ánimos estuviesen menos cardeados y para insistir y llamar esta vez sí esta vez van a llamar la inspección de trabajo está llamando para investigar y no como empezó a hacer al principio antes de que se hiciesen movilizaciones por parte de la CTA como digo antes de que se hiciesen esas movilizaciones lo que la inspección de trabajo se dedicó es a juzgar y a acusar a los trabajadores denunciándolos directamente y hablo de los trabajadores de nublos de Santa Lucía de Nublos bien ahora después de la movilización y de la presión que hemos adquirido pues lo que se pone un poco es de sentido común a todo esto y ahora eso sí después de que han terminado las movilizaciones la inspección de trabajo está retomando el tema pero esta vez está llamando a los trabajadores para investigar para investigar, para recabar información y ver lo que realmente ha sucedido a nosotros nos parece bien lo único que echamos de menos es que nuevamente se cargue contra los trabajadores y solo se llame a los manijeros cuando de toda esa información pues tiene constancia la empresa es algo que volvemos a echar de menos que se tire de los trabajadores presa fácil y no de los trabajadores por todo ello, decía, hacemos un llamamiento para que el próximo día 7 de forma masiva nos movilicemos para estar en esa asamblea para estar informados para demostrar la organización que tienen los trabajadores y para hacerle entender a las instituciones que cuidado con lo que se hace en contra de los trabajadores porque, como digo, a través de la organización sí que tenemos fuerza para defendernos y sin más, pues, cedo la palabra a mis compañeros bueno, buenas tardes efectivamente, como ha dicho mi compañero Manuel quería ya por fin después de la tardanza en publicarse y dar a conocer el convenio puesto que antes no hemos tenido información por parte de los firmantes de Asaja y de UGT de cuáles eran las condiciones del convenio un convenio que se ha vendido como positivo para los trabajadores y que, como voy a demostrar esta noche aquí representa un grave retroceso que ha firmado UGT y Asaja fundamentalmente en contra de los trabajadores y que además no lo ha informado y lo poco que ha informado no lo ha informado bien y voy a dar detalles de toda la comparativa del convenio voy a intentar ser lo más breve posible las tablas aprobadas no se corresponden con lo estipulado tanto en el anterior convenio como en el nuevo así, a pesar de que se ha anunciado una subida del 0, perdón 88% tras los cálculos oportunos resulta que los jornaleros son de media o sea, los jornales son de media un 0,50% más bajo de lo que deberían ser o sea, de lo que se venía percibiendo es decir, que las tablas no están bien calculadas porque la aplicación del anterior convenio no está bien calculada y la aplicación del actual convenio lo que se han comprometido en letras al pasarlo a las tablas no está bien calculada o sea, ellos dicen que hay un aumento del 0,88% y realmente hay una rebaja del 0,50% trabajadores fijos discontinuos pasan de tener que trabajar para tener la condición de fijos discontinuos 135 días trabajados continuamente al año en dos años consecutivos o tres interrumpidos pasa para adquirir la condición de fijos discontinuos a tener que trabajar 170 días durante tres años consecutivos o cuatro interrumpidos la hogar de salario ha desaparecido la obligación de certificar las jornadas reales efectuadas por cada trabajador la finalidad evidentemente es seguir fomentando la corrupción de los empresarios que no apuntan los días contratos de trabajo antes se tenían que comunicar por escrito al trabajador es decir realizar el contrato por escrito a los 25 días de trabajo ahora con el nuevo convenio tiene que llevar 28 días eso también fomenta la economía sumergida y la corrupción de los empresarios periodo de prueba antes no existía el periodo de prueba y para los no cualificados se pone un mes de periodo de prueba es decir que durante el periodo de prueba sin causa justificada se puede despedir a los trabajadores es decir que todos los despidos que la patronal vaya a ser pues son despidos que no se pueden recurrir en el periodo de un mes y cuando el estatuto de los trabajadores para trabajadores no cualificados marca un periodo de prueba de 15 días no de un mes eso es para los especialistas clasificación profesional antes teníamos categorías profesionales y ahora pasamos a ser grupos profesionales es decir que dentro del mismo grupo pueden mandar y pedir que se hagan todo tipo de trabajo retribuciones salariales CTA viene insistiendo en que no se paga a los eventuales la parte proporcional de las pagas extraordinarias ni de las vacaciones ni de la internización por contrato temporal pues bien estos UGT y a SAJA que son los mismos SAJA la cuestión firmando en los salarios están comprendidas las cantidades correspondientes al descanso dominical fiestas vacaciones y gratificaciones extraordinarias cuando el descanso intersemanal no se puede pagar puesto que hay descanso o si se paga se paga en horas extraordinarias aquí se han pasado de acelerador o sea eso está prohibido por ley pero han querido recoger han visto la propaganda y la documentación y las informaciones que nosotros hemos dado y entonces han cogido y han querido dejar claro todos los conceptos que entran en las actuales retribuciones que no se estaban pagando evidentemente la parte proporcional de eso como en cualquier sector es decir que en cualquier sector el trabajador tiene salario y pluses convenios si el salario y los pluses convenios cuando lo despide pues hay que pagarle la parte si ya es temporal hay que pagarle en cualquier sector de producción o de los servicios hay que pagarle la parte proporcional de las pagas y hay que pagarle la indemnización y de las vacaciones la indemnización por contrato temporal en el campo no y además lo recoge UGT en un convenio pagas extraordinarias pasan a denominarse gratificaciones evidentemente se llaman gratificaciones para darle un carácter graciable no salarial y además pasa a llamarse gratificaciones por supuesto a los eventuales no disfrutan de ellos es para los fijos y fijos discontinuos y ahora pueden dividirlas o prorratearlas entre 12 meses con objeto de que parezca que el salario más elevado es decir de repartirlas porratearlas en 12 meses en algunos convenios como el convenio de la construcción se ha prohibido esa práctica precisamente por eso porque da origen a la confusión plus de distancia bueno lo transforman totalmente o sea lo que hacen es bajarlo o sea transformarlo totalmente porque ahora en vez de darse por persona que antes se le daba a cada jornalero o se le debía pagar a cada jornalero ahora no hacen eso ahora si en el coche va un solo jornalero se paga a 0.14 si van dos jornaleros se le paga a 0.17 si van tres jornaleros a 0.19 hasta llegar a cinco jornaleros en el coche a 0.27 entonces esa cantidad se le paga solo a uno antes se le pagaba a cada uno de los que iba a montar en el coche ahora solo a uno o sea que también tiene disponibilidad productos citosanitarios el plus salarial que es penoso tóxico peligroso estaba en el 20% del salario base baja directamente al 15% del salario base la antigüedad durante la vigencia del convenio congelada jornada laboral aumenta diariamente 20 minutos o sea se pasa salvo los meses de junio julio y agosto si se va a las 39 horas se aumenta dos horas salvo esos meses que son los meses de menos actividad agrícola vacaciones se pasa de 30 días hábiles a 30 días naturales por lo que se pierden cuatro días de vacaciones centro de trabajo antes era desde el lugar de recogida ahora es desde el lugar donde se echa mano es decir que cuando se está esperando o a que lo recoja cuando llega una finca y hay que pararse dos horas porque la naranja está mojada o por lo que sea pues desde el momento que se echa mano en el lugar que se echa mano ese es el centro de trabajo también lo dejan bien señaladito y bien puesto complementos por enfermedad que son para los fijos y fijos discontinuos antes teníamos el 100% del salario sobre la prestación de seguridad social durante todo el periodo de incapacidad ya fuera incapacidad temporada o accidente de trabajo y ahora se van a un límite máximo de tres meses para el caso de enfermedades profesionales o accidentes laborales y se restringe la cobertura por enfermedad común al 60% que es lo que da la seguridad social del salario entre el cuarto y el quince días de baja y limitándose la percepción del 100% a partir de ese momento hasta los 60 días es decir que a partir de los 60 días no es asuntos propios se reduce de tres a uno para los fijos y fijos discontinuos la campaña del ajo según los cálculos que nosotros tenemos hechos la caja de ajo de 20 kilos debería estar este año en el destajo a 2,01 euros lo rebajan directamente a 1,061 además especificado cortado detallo y raíz es decir que afina en la relación bueno los salarios del personal eventual en la recolección de billes 41,86 en bruto estamos hablando recolección de acitulona de almazara 41,86 recolección de verdeo 42,77 a euro me refiero día recolección de cítricos 46,82 y envasadores y cargadores 42,77 la recolección de la cebolla 42,77 también bueno pues de esto es lo que vamos a hablar en la asamblea vamos a entrar incluso más profundo que aquí decir que ciertamente comparto con mi compañero que gracias a las movilizaciones que el CTA ha llevado en toda la provincia también en la comarca de Baena la comarca de Aguilá y fundamentalmente en la comarca de Palma del Río y a la campaña informativa y a la presión que hemos metido a la mesa de negociación no se ha llegado al tema de la ultraactividad es decir que el convenio de Cayera a lo que van buscando que vaya en dirección hacia el salario mínimo interprofesional y decir que aquello que yo tantas veces he dicho en la asamblea al final de las manifestaciones que lo que querían es revestir de legalidad las prácticas que estaban realizando ilegalmente pues por desgracia se confirma y que UGT ha sido un mero instrumento de asaja en esto y que este convenio se firma con el 99 no con el 98 hemos hecho los cálculos el 99% de los trabajadores del campo en la provincia de Córdoba son eventuales y ese 99% no tiene elecciones sindicales ni forma de representación y lo representa UGT con el 1% compartido con comisiones obreras entonces no tiene ninguna legitimidad para estar en esa mesa de negociación nada más que hacerle el favor a la patronal que es lo que ha hecho con esta firma de convenio y que por supuesto no ha explicado ni ha dado asamblea ni tiene necesidad porque con el 1% que le facilitan las propias empresas de representación pues tiene suficiente y por supuesto perdón que vamos a seguir durante todo el verano y durante estos meses con una campaña informativa en todas las comarcas ya no solo en las tres comarcas de la provincia que hemos tocado hasta ahora sino también en la parte de Montoro o Bugalance y toda esta parte y que la vamos a hacer extensiva a más pueblos y por supuesto vamos a estar a trabajar en el resto de campañas que ahora especificará el secretario comarca o Pepe Parra Bueno pues buenas tardes también como mis mismos compañeros mis propios compañeros han dicho nosotros ya ya prometimos el día 27 que fue el día de la última asamblea que tuvimos aquí en Palma del Río prometimos que cuando tuviéramos la información suficiente y estuviera publicado el convenio este que ha firmado UGT y la patronal íbamos a dar explicaciones de cómo estaba y hacer una comparativa como bien mi compañero Paco Moro ha dicho hacer una comparativa de cuáles son los derechos que se han perdido así a grosso modo hay sobre 20 puntos que se han perdido que hemos retrocedido este es un convenio que nosotros evidentemente no queremos no es nuestro no lo queremos este es el que hay y no lo queremos porque lo ha hecho UGT de esparda a los trabajadores lo ha hecho de esparda a los trabajadores contando solamente con la patronal y mirando y luchando por los intereses de la patronal pues como antes ha dicho Paco Moro para mí la UGT y la patronal son los mismos no os quiero tampoco que se me olvide que lo mismo hizo comisiones que ha hecho UGT aquí lo mismo que ha hecho UGT aquí con el convenio provincial del campo en la provincia de Córdoba lo ha hecho también comisiones anteriormente ya lo hizo también en Sevilla por supuesto por supuesto que nosotros no estamos de acuerdo con ese convenio pero ahora es el que hay ahora el que hay y hay que defenderlo es normal que que estemos que empecemos a luchar por el convenio el convenio como he dicho no se ha cumplido nunca yo lo he dicho en varias ocasiones el convenio no se ha cumplido nunca y ahora vamos a luchar para que se cumpla hay una comisión paritaria que viene en el convenio y se hace cargo y tiene la obligación de hacer que el convenio se cumpla en su integridad en toda la provincia también han hecho me parece que el artículo 43 también habla de la nueva figura de la nueva figura del capataz me parece delegado de comarca este delegado de comarca dice el convenio dicen lo que ha firmado el convenio que se va a encargar de que el convenio se cumpla en aquellas empresas donde no haya delegado donde no haya sindicato y no haya delegado por supuesto nosotros vamos a seguir metiendo el deo donde hace daño nosotros vamos a empezar ahora a pedir responsabilidades a este delegado a esta nueva personalidad que han nombrado y también a la comisión paritaria les vamos a pedir responsabilidades porque esa es la obligación a la que ellos mismos se han marcado la asamblea como ha dicho mi compañero antes nosotros vamos a seguir lógicamente dando asamblea vamos a empezar por Palma del Río que como bien ha dicho es el día 7 a las 8 de la tarde en la caseta municipal de aquí de Palma del Río luego vamos a seguir seguramente la siguiente será en Fuente Palmera y luego ya sobre la marcha iremos dando las respectivas ruedas de prensa que también las daremos en las diferentes localidades o si no en todas en casi todas las localidades donde demos la asamblea el fin es que la gente conozca estos puntos que anteriormente ya han dicho mis compañeros que yo otra vez vuelvo a remarcar que la gente conozca qué loca ha hecho UGT y qué UGT esa que negocia el convenio como bien ha dicho Paco Moro con prácticamente el uno o menos del uno por ciento de representatividad de los trabajadores nosotros no lo tenemos eso es lo que perseguimos tenerlo algún día por supuesto no está cercano todo depende de nosotros pero eso es lo que queremos que algún día ese convenio lo firmen los que verdaderamente somos del campo y lo que de verdad suprimos todas las problemáticas del campo y además conocemos cuál es el tema de la agricultura y del campo nosotros desde que empezamos las movilizaciones la verdad es que estamos contentos no hombre no estamos contentos por el convenio que se ha firmado lo que pasa es que también nos preguntamos en CTA nos preguntamos si no hubiéramos estado presionando de la forma que hemos estado presionando a todos los niveles al que tenía la potestad de firmar el convenio qué convenio hubieran firmado la verdad es que nos sentimos nos sentimos contentos de lo que nosotros hemos hecho no de lo que han hecho los demás nosotros hemos estado luchando lo suficiente y estamos contentos y tranquilos y vamos a seguir vamos a seguir luchando la gente los trabajadores han demostrado de que están a la altura hemos estado cogiendo afiliados y seguimos cogiendo afiliados desde que empezamos las publicaciones y seguimos cogiendo afiliados CTA se está consolidando cada vez más en la comarca y como había dicho Paco estamos también en otras comarcas también que evidentemente Palma del Río parece que va un poco por delante pero lógicamente estamos echando manos también a los compañeros que hay en diferentes comarcas por el fin de que hagamos una CTA fuerte un sindicato una organización fuerte que de verdad responda a los intereses y a la necesidad de los trabajadores hay un tema que es de Nublo que es importante que también lo han tocado mis compañeros un poco así por encima hemos estado presionando como bien sabéis la problemática que había con los trabajadores con más de 100 trabajadores que había que han estado trabajando al principio de la temporada de la campaña de los cítricos en Santa María en Santa Lucía de Nublo con una empresa que venía de Castellón que es su color sport aquellas que le mandó la inspección carta y le hicieron le levantaron acta de infracción por el supuesto por el supuesto contrato simulado entre la empresa para poder cobrar el desempleo bueno pues ahora parece que se han tomado un poco de interés las inspecciones en mirar que verdaderamente que es lo que ha pasado aquí y están llamando a los manejeros para que lleven para que demuestren que los trabajadores que había ahí que están conectadas esta infracción han estado trabajando por ahí por ahí bien pero tengo que decir que la inspección sigue sin actuar por supuesto y este convenio que llevamos prácticamente un mes y cuatro días con él o bastante menos publicado se sigue sin incumplir el convenio no se cumple se sigue sin incumplir completamente se sigue trabajando al camión se sigue trabajando a destajo que está prohibido por el convenio se sigue haciendo no se paga el convenio no se pagan los atrasos hemos estado hablando con empresarios hemos dicho que tienen que pagarlos y no parece que no están de acuerdo por supuesto que vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para reclamar esos atrasos y para que se cumpla el convenio y también decir que los manijeros tienen que tener ya lo yo voy diciéndolo por todas partes de hoy tienen que tener mucho cuidado con lo que hacen porque en cualquier momento pueden incurrir en una farta una farta que es un delito a los trabajadores que es por ejemplo trabajar por debajo del convenio o contratar naranjas que estén por debajo las cuadrillas que estén por debajo del convenio el maniguero simplemente se tiene que dedicar nada más y nada menos que a organizar el trabajo que es para los que está la empresa y que se haga cargo de que es un trabajador de la empresa y nada más lo demás lo tiene que hacer la empresa y nada más y algún día alguno va a tener bastante más problemas de los que están teniendo solamente he pedido eso son manieros son piezas fundamentales en la problemática que existe aquí en la provincia de Córdoba en el campo y se tienen que mentalizar de que algún día les va a doler la cabeza a más de uno de hecho ya lo están llamando a la inspección esperemos que solamente sea para recabar información sobre el tema que está anteriormente me he citado y esto pues decirle que esto tiene que terminar con esto tengo también que decir otra vez vuelvo a hablar de UGT por lo mal que lo ha hecho no por lo bien que lo ha hecho y tengo que decir bueno que a nosotros nos dice hace poco ha dado una rueda de prensa arremetiendo contra nuestro secretario general Paco Moro y contra Setean general ¿no? pues diciendo que nosotros no estamos legitimados para negociar convenios por supuesto claro que sí si nosotros lo sabemos nosotros lo que perseguimos es estarlo algún día pero nosotros sabemos que no estamos legitimados para negociar convenios pero sí estamos legitimados para defender los derechos de los trabajadores pero yo le pregunto ¿y ustedes? ¿ustedes que estáis legitimados para firmar convenios ¿qué tipo de convenios firmáis? y le pregunto también ¿defendéis los derechos de los trabajadores? porque hasta ahora no lo están demostrando es totalmente todo lo contrario están demostrando que están al servicio de la patronal de la patronal del capital pues nada más con esto terminamos por mi parte lo que es la rueda de prensa de hoy y bueno pues decir un poco que esperamos que todo el mundo asista a estas reuniones que vamos a mantener la asamblea que vamos a mantener en los distintos puntos de la comarca y de la provincia como he dicho anteriormente estamos en Baena estamos en diferentes comarcas con el fin de ir aunando lo que es toda la lucha en toda la provincia de Córdoba y nada más con la provincia de Córdoba